Algunas calles de Buenos Aires en Víctor Larco amanecieron inundadas. Estos charcos de agua son consecuencia de los helajes anómalos que se vienen dando hace una semana y ponen en la alerta a todos los moradores. No sale la madrugada. ¿La madrugada? Sí, la madrugada. En el día no sale el agua. Sale más, sale en la noche. O sea, ¿desde qué hora ahora estábamos saliendo esta vez? Todos los días sale así la madrugada. A partir de la noche, a las 9, 10 de la noche comienza a salirse el agua. Pero en el día ya no baja. Las solas, todo ya no baja. Ya no vienen ya. Pero hoy día ya ha sido más fuerte. ¿Cuántos días más o menos? Una semana más o menos. O sea, no fuertísimo, fuertísimo, pero sí más de lo normal. Pero ya hoy día desde las 4 y media más o menos se ha salido así. En total son más de 5 lacayas afectadas con las aguas del mar que han sobrepasado el enrocado. Los moradores ahora piden la presencia de las autoridades que puedan darle apoyo antes que surja una desgracia. ¿Con fuerza? Sí, con fuerza, toda la madrugada. Pensamos que esta cosa se produzca en el mes de junio, porque el mes de junio es bravo y el mes de julio, pues, hoy también ya estamos en julio. En junio no ha salido nada. En julio ya principió salir. Y dicen que en agosto hay mucho más fuerte. Por su parte, el alcalde del distrito, Carlos Vázquez Llamo, sostuvo que se les brindará el apoyo en coordinación con el gobierno regional, a fin de tomar las previsiones del caso. Tú sabes que lamentablemente sufrimos también el embate de la erosión costera. El tema pasa porque definitivamente, pues, eso no lo podemos detener. Es un tema que va a darse cíclicamente de acuerdo a, digamos, al tema del oleaje, ¿no? Entonces, este, nosotros, bueno, lo único que estamos intentando es tener cuidado, avisando, y creo que ya los moradores saben qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y, este, evitar que se indunde alguna de sus cajas, ¿no?